Estas familias viajarán el lunes del Líbano a Roma en el marco de los corredores humanitarios organizados por la Asociación Católica Comunidad de San Egidio, un viaje que no habría sido posible sin la determinación de las madres sirias para dar un futuro diferente a sus hijos. Estos corredores humanitarios son la solución legal para poder llevar a Italia a hasta mil personas en los próximos dos años. En este viaje el segundo que se lleva a cabo, la mayoría son mujeres y hay cerca de 40 menores. Una de esas madres es Ruba, vive en una pequeña casa en la periferia norte de Beirut. Con las maletas ya hechas espera junto a su marido y su hijo de ocho años el momento de dejar este lugar para siempre. Ruba y su familia han sido elegidos para este proyecto por su vulnerabilidad, pues a ella le falta un brazo y a su marido una pierna. Otra de las familias escogidas que viajará a Italia es esta, formada por dos mujeres y dos niñas. Ninguna quiere dar la cara por miedo a las represalias, pues uno de sus hijos fue capturado en Damasco en un puesto de control cuando comprobaron que procedía de una zona católica. La suerte sin embargo ha cambiado para estas y otras familias que a partir del lunes viajarán a Italia y dejarán el Líbano donde viven más de 1.200.000 refugiados sirios y 100.000 iraquíes.